Un equipo de científicos desapareció en Alaska, el gobierno nos envió a investigar. Soy parte de las fuerzas especiales. Hola relatos para la noche, yo había trabajado para la agencia el tiempo suficiente para saber cuando me estaban dando una versión, suavizada de la verdad. Pero cuando me informaron sobre esta operación en particular, no importaba cuanto la pulieran, algo en ella apestaba. Soy un agente de fuerzas especiales de caso a cargo de manejar. Digamos, proyectos inusuales. Había estado en misiones que rayaban en la locura, pero nada me había preparado para lo que encontré. La operación comenzó como una investigación científica civil, algo típico de la universidad. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks, había descubierto una sección de bosque denso y remoto, en algún lugar de las afueras del Parque Nacional Brangel San Elías. A diferencia del resto de la vasta zona salvaje, esta parte del bosque en particular era diferente. No solo estaba en silencio, sino que estaba completamente desprovista de todo sonido. No había pájaros, ni viento que agitara las hojas, ni señales de vida silvestre. Y según la universidad, esta inquietante quietud era más que una rareza, era científicamente imposible. El equipo de investigación de la universidad salió en una expedición de siete días para estudiar el bosque silencioso. Cuando se les pasó la hora de recogida, la universidad informó de su desaparición y solicitó la ayuda de equipos de búsqueda y rescate. Cuando los informes llegaron a los niveles superiores del gobierno, nos llamaron. El silencio no solo afectaba la vida silvestre. Los dispositivos de comunicación no funcionaban correctamente. No había señales de ningún tipo. Los sistemas GPS se volvían erráticos en el momento en que alguien ponía un pie en el bosque. Naturalmente, esto hizo saltar todo tipo de alarmas para gente como yo, el tipo de personas encargadas de garantizar que cosas que no deberían existir permanezcan fuera del radar público. Se formó un nuevo equipo, que incluía a mí, al personal de seguridad y un ecólogo forestal con décadas de experiencia de campo, el doctor Jacobo Hamilton. El doctor Hamilton no era un académico amante de los árboles. Había pasado 20 años estudiando los cambios ambientales en algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Bosques, selvas, el Ártico. Cuando lo conocí, parecía un tipo rudo, curtido por el clima, con la piel áspera por haber pasado la mayor parte de su vida al aire libre. Sus ojos penetrantes me indicaban que era uno de esos hombres que no se derrumbaban fácilmente. Alguien que había visto cosas. Se nos sumieron dos operadores, Masters y Herman, que estaban allí para brindarnos seguridad. Eran los músculos, estaban allí para protegernos de cualquier cosa con la que pudiéramos toparnos en ese bosque. Sus rostros eran inescrutables mientras permanecían firmes junto al helicóptero, ataviados con equipo táctico que parecía más adecuado para una zona de guerra que para una expedición al bosque. Le estreché la mano al Dr. Hamilton mientras subíamos al helicóptero. ¿Le han dado las instrucciones? Pregunte. Solo basta con saber que este bosque no se parece a nada que haya visto antes, respondió. Su voz tenía esa tranquila confianza que dan los años de experiencia. Mientras los rotores del helicóptero rugían y ascendíamos hacia los cielos, no podía evitar la sensación de que este era el comienzo de algo para lo que no estaba preparado. El viaje transcurrió sin incidentes, la vista que teníamos debajo era un mar de bosque infinito que se extendía en todas direcciones. El lugar al que nos dirigíamos era tan remoto que ni siquiera había senderos que condujeran a él. Nadie tenía por qué estar allí. Y, sin embargo, allí estábamos, volando directos al corazón del lugar. Cuando aterrizamos en la zona de aterrizaje, Masters y Herman se desplegaron para asegurar el perímetro mientras reuníamos nuestro equipo. No había viento ni ningún sonido, salvo el zumbido de las palas del helicóptero y el ruido sordo de nuestras botas sobre el suelo blando. El piloto nos hizo un gesto con la cabeza, indicando que volvería en 48 horas. Levanté una mano en señal de reconocimiento, y luego el helicóptero se elevó de nuevo hacia el cielo. Su rugido se redujo a un leve zumbido antes de desaparecer por completo. Una vez que el helicóptero se perdió de vista, el silencio nos invadió por completo. Fue inmediato, absoluto. El tipo de silencio que te oprime, que te hace aguzar el oído en busca de cualquier ruido, cualquier señal de vida. Pero no había nada. No había señales del equipo de investigación de la universidad. Listo, le pregunté a Hamilton mientras mirábamos hacia el bosque. Él asintió, entrecerrando los ojos para mirar la línea de árboles. He visto muchos bosques, pero ninguno como este. Hamilton ajustó las correas de su mochila, mirando el bosque que nos rodeaba. Bienvenidos al lugar más tranquilo de la tierra. El bosque era denso, oscuro y poco acogedor. Basándonos en el plan de expedición del equipo universitario, pudimos determinar que su campamento estaba a unos 12 kilómetros de nuestra zona de lanzamiento. Su campamento era nuestro primer objetivo planificado. Miré al Dr. Hamilton, que ya estaba concentrado en el bosque que tenía delante y su expresión era indescifrable. Masters y German no parecían inmutarse, sostenían sus armas con indiferencia, pero estaban preparados. Hamilton señaló hacia los árboles. Entraremos y mantendremos una formación cerrada. Si alguien oye algo extraño o ve algo fuera de lugar, que lo diga. No estamos lidiando simplemente con la falta de sonido. ¿Qué quieres decir? Preguntó German. Lo que quiero decir es que la naturaleza no se apaga así como así, respondió Hamilton. No, hay algo que lo provoca. Nos aventuramos en el bosque, donde el espeso doselo ocultaba gran parte de la luz del día. He estado en lugares espeluznantes antes y he tenido que lidiar con cosas inexplicables. Pero esto, esto era diferente. No estaba segura de lo que esperaba, pero el silencio absoluto que me envolvió no lo era. Seguro que hay algo más, ¿no? Dijo Hamilton en voz baja mientras caminaba a mi lado. No tuvo que levantar la voz. No había ningún otro ruido que ahogara nuestra conversación, ni el canto de los pájaros ni el susurro del viento entre los árboles. Asentí. Masters y German se movían con precisión y determinación. Masters, el más alto de los dos, tenía esa clase de confianza informal que solo se adquiere con la experiencia. German parecía más escéptico, metódico, y su mirada aguda escudriñaba el bosque mientras caminábamos. Pero incluso ellos, endurecidos como estaban, parecían perturbados por la quietud antinatural. Caminamos todo el día antes de acampar en el borde de un claro, justo dentro de la línea de árboles. Masters y German se dedicaron a establecer un perímetro, sus pasos amortiguados por el espeso y esponjoso suelo del bosque. Nadie habló mucho. Todos estábamos desconcertados por el silencio antinatural, aunque ninguno de nosotros lo admitiera. Mis propios pensamientos se sentían demasiado fuertes en mi cabeza y me encontré esforzándome por escuchar alguna señal de vida. No había ninguna. Dime, Hamilton, dije mientras desempacábamos nuestro equipo, rompiendo el silencio. ¿Qué informó exactamente el equipo de la universidad antes de desconectarse de la red? Hamilton se agachó para comprobar sus instrumentos. El leve roce de su bolígrafo contra el papel sonaba extrañamente fuerte. El equipo inicial detectó una anomalía acústica en esta región. No hay sonido natural. Les llamó la atención porque áreas como esta no existen de forma natural. Al menos, no por mucho tiempo. Los animales se mueven, el viento pasa, el agua fluye. Siempre hay algo que llena el espacio. Y aquí, nada, dije, constatando lo obvio. Ella sintió. Enviaron algunos datos preliminares que mostraban que el bosque estaba absorbiendo el sonido a una velocidad que desafiaba toda explicación. Luego sus transmisiones se volvieron confusas. Se quedaron en silencio hace tres días. La universidad estaba financiando la investigación pura. Cuando la cosa se puso rara, todos ustedes intervinieron. Genial. Miré a mi alrededor, al bosque silencioso y quieto. ¿Alguna conjetura? Hamilton se quedó callado un momento, mirando los árboles, con los ojos entrecerrados, pensativo. No lo sé. No es mi especialidad habitual. Soy biólogo, no acústico, pero hay algo que no va bien aquí. La presión del aire parece anormal. Casi como si estuviéramos bajo el agua, pero sin la sensación de profundidad. Master se unió a nosotros en la fogata, sentado sobre un tronco que había arrastrado. Parece que estamos en una burbuja, dijo con voz monótona. El aire se siente pesado. Asentí. Yo también lo había sentido, una densidad extraña en el espacio, como si el aire nos estuviera presionando. Herman estaba paseando por el perímetro, comprobando los sensores de movimiento que había instalado. Se acercó con expresión sombría. No hay nada en los escáneres, no hay señales de calor. No hay vida salvaje. No hay ningún movimiento, pregunté. Ni siquiera una ardilla, dijo, sacudiendo la cabeza. Nunca había visto nada igual. Nos sumimos en un silencio incómodo. El silencio dificultaba la concentración y mantener una conversación. El tiempo parecía extenderse y los sonidos habituales de un campamento no nos tranquilizaban. Miré mi reloj. Parecía que habíamos estado en el suelo mucho más tiempo del que habíamos estado. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado junto con el sonido. Al caer la noche, armamos nuestras tiendas y tratamos de instalarnos. La noche llegó rápidamente en el bosque, devorando con urgencia la débil luz del día. El silencio se hizo aún más intenso en la oscuridad. Acostado en mi tienda, podía oír los latidos de mi propio corazón, fuertes y constantes en mis oídos. Pero más allá de eso, no había nada. Ningún animal nocturno se movía. Era antinatural. Esa noche me costó dormir. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado, con la mente dando vueltas en el silencio, pero en algún momento me di cuenta de algo más. El sonido era sutil al principio, luego se hizo más fuerte. No venía de afuera, sino de adentro. Podía oír mi propia respiración. Podía oír el latido de mi sangre por las venas, el crujido de mis articulaciones cuando me movía. Era como si mi cuerpo se hubiera amplificado, cada sonido interno se magnificaba en ausencia de ruido externo. Intenté quitarmelo de encima, pero cuanto más tiempo permanecía allí, peor me sentía. El silencio absoluto mezclado con el sonido de mis funciones corporales me hacía sentir náuseas. Podía sentir algo, una presión extraña, como si algo estuviera tratando de expulsar todos los sonidos, incluidos los que salían de mi interior. Me hacía sentir mal. Cuando finalmente logré quedarme dormido, no fue un sueño reparador. Mis sueños eran fragmentados, llenos de destellos del bosque, sus árboles elevándose sobre mí y un silencio constante y sofocante que me presionaba desde todos lados. A la mañana siguiente nos reunimos alrededor de la fogata, aunque ya no emitía ningún sonido. Miré a los demás, pero nadie hizo ningún comentario al respecto. No lo recordaba con seguridad, pero podría haber jurado que había oído el fuego la noche anterior. Sin embargo, por la mañana, el fuego estaba en silencio. No se oía ningún suave crujido, nada. Solo llamas silenciosas. Alguien durmió bien, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hamilton se frotó los ojos y sacudió la cabeza. Es extraño. Ya he pasado semanas en bosques antes, pero anoche podía oír todo dentro de mí. Mi corazón, mis pulmones, mis articulaciones. Era como si el silencio se volviera hacia adentro. Herman y Máster se intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Tenemos que seguir avanzando, dije, sacando el mapa. El equipo de la universidad instaló su campamento principal a unos 5 kilómetros al este de aquí. Si vamos a encontrar alguna respuesta, ahí es donde empezaremos. Hicimos las maletas y comenzamos a movernos, decididos a cubrir terreno y llegar al campamento. Pero cuanto más avanzábamos, más agobiante se volvía el silencio. No era sólo una ausencia de sonido, parecía como si algo estuviera tratando activamente de arrebatárnoslo. Hamilton se detenía de vez en cuando para tomar muestras o examinar la flora, pero no había mucho que encontrar. Los árboles eran todos iguales, altos, antiguos y perfectamente quietos. No se oía el crujido de las hojas ni el crujido de las ramas. En un momento dado, Herman nos hizo una señal para que nos detuviéramos. Se agachó y escrutó el área con un visor térmico. Todavía no hay nada, murmuró. No hay movimiento, no hay señales de calor. Es como si todo el bosque estuviera muerto. No está muerto, corrigió Hamilton, dando un paso adelante. Es como si estuviera congelado. Nada crece, nada muere. Todo sigue igual. No me gustó el sonido de eso. A medida que avanzamos, comencé a notar algo más. Al principio era sutil, pero cuanto más me concentraba en ello, más claro se volvía. Nuestros pasos ya no hacían ningún sonido. Podía ver a Masters y Herman pisando ramitas, hojas, incluso rocas, pero no había ningún crujido, ningún chasquido. Solo silencio. Golpeé con la bota una rama caída. Se partió por la mitad. Nada. Ni siquiera la más leve grieta. ¿Qué carajo? Murmuré. Hamilton también lo notó. Se arrodilló y presionó la mano contra el suelo. El bosque está absorbiendo el sonido. Absorbiendo, preguntó Masters, que parecía inquieto por primera vez. ¿A qué te refieres? Hamilton se puso de pie, secándose las manos en los pantalones. El sonido no se desvanece, sino que se lo llevan, lo consumen, lo absorben, de algún modo. ¿Cómo? ¿Con qué? Pregunté. Hamilton no respondió, su rostro estaba desconcertado. Todavía no lo sé. A mediodía llegamos al campamento base del equipo universitario. Las tiendas seguían en pie, pero no había señales de vida. No había huellas ni cuerpos. Era como si el equipo simplemente hubiera desaparecido. Comprueben el perímetro, ordené a Masters y German. Asintieron y se marcharon sin decir palabra. Hamilton y yo entramos en la carpa más grande, que parecía un laboratorio improvisado. Había papeles esparcidos sobre la mesa, cuadernos llenos de datos y observaciones. Hamilton los examinó con el ceño fruncido. Estaban estudiando la absorción, dijo en voz baja, mientras pasaba las páginas. Midiendo los índices de absorción del sonido, catalogando hasta dónde llega el fenómeno. ¿Y qué encontraron? Hamilton sacudió la cabeza. No tiene sentido. El silencio parece crecer, expandirse, como un ser vivo. Me entregó uno de los cuadernos y yo ojé las páginas. Las últimas anotaciones estaban gravateadas a toda prisa, como si las hubieran escrito a toda prisa. Día 5, ya no nos escuchamos. Incluso cuando gritamos, es como si nos tragáramos el sonido antes de salir de nuestras bocas. Algo anda mal. El silencio se está metiendo en nuestras cabezas. Día 6, está dentro de mí. No puedo escuchar mis propios pensamientos. Ojé el cuaderno, sintiendo el peso de esas últimas palabras. Está dentro de mí. No puedo escuchar mis propios pensamientos. ¿Qué significa eso? Murmuré, mirando a Hamilton. Su rostro estaba pálido y su habitual distanciamiento científico se estaba desmoronando ligeramente. Es como si la absorción fuera algo físico, comenzó lentamente. Perdieron la capacidad de hablar, de oírse pensar. Por eso sus notas están tan dispersas, incompletas. No solo estaban perdiendo el sonido, estaban perdiendo la mente. Afuera, Masters y German regresaron, sacudiendo la cabeza. Nada, dijo Masters, manteniendo la voz baja, como si temiera que el silencio se lo tragara si hablaba demasiado alto. No hay señales de vida. No hay cuerpos. Sentí un nudo frío de miedo en el estómago. Bueno, tenían que ir a algún lado. ¿O algo se los llevó? Añadió German con tristeza, con la mano apoyada en el rifle. Hamilton seguía examinando los cuadernos, sus ojos saltaban de una entrada a otra. Pero me di cuenta de que se sentía cada vez más inquieto con cada página que pasaba. Tenemos que volver. Tenemos que empezar a movernos hacia la zona de aterrizaje, dijo, casi para sí mismo. Aquí están sucediendo más cosas de las que pensaba. Empezamos a retroceder en dirección a nuestra zona de recogida. El sol ya estaba bajo, pero no podíamos permitirnos perder el tiempo, o peor aún, nuestras mentes. Algo en este lugar me carcomía. No podía quitarme la sensación de que nos estaban observando, aunque cada parte lógica de mí sabía que no era así. No había habido un solo movimiento, o señal térmica desde que estábamos allí. No había nada vivo allí. Nada excepto los árboles y el silencio. Masters y German avanzaban, siguiendo su entrenamiento, alertas pero tranquilos. Hamilton y yo caminábamos detrás de ellos, el silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada paso. Vigilábamos nuestros pasos, el sonido del crujido de nuestras botas en el suelo del bosque estaba ausente. Era como si estuviéramos caminando a través de una especie de vacío, donde el sonido no solo se amortiguaba, sino que se aniquilaba. Doctor Hamilton, dije, rompiendo el silencio. Antes dijo que algo estaba consumiendo el sonido. ¿Qué podría causar eso? Al principio no respondió, sus ojos escudriñaban los densos e imponentes árboles que nos rodeaban. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja, como si no quisiera escuchar sus propias palabras. Esto es algo que desafía toda explicación natural. Me recuerda, ya sabes, a esas cámaras anecoicas, las habitaciones diseñadas para eliminar los reflejos del sonido. Pero esto, esto es algo más. Es como si el bosque mismo estuviera vivo y se alimentara de las ondas sonoras. Vivo, repetí. ¿Te refieres a los árboles? No, no solo los árboles, dijo Hamilton, entrecerrando los ojos. Todo el ecosistema, o lo que solía ser un ecosistema. Algo cambió aquí, y ahora está atrayendo el sonido hacia sí mismo. El silencio es casi depredador. Detecta nuevos sonidos y luego los elimina. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír sus palabras. Había lidiado con todo tipo de situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. No era algo a lo que pudiera disparar o golpear. Era algo que ni siquiera podías ver ni oír, algo que nos estaba despojando, capa por capa. Esa noche, el silencio se hizo insoportable. Armamos nuestras tiendas de campaña en un pequeño claro, cada uno de nosotros siguiendo los movimientos habituales de montar un campamento, pero no había ninguna comodidad en la rutina. Después de cenar, si es que así se le podía llamar, dado que ninguno de nosotros parecía tener apetito, me senté junto al fuego, mirando fijamente las llamas. El fuego debería haber sido reconfortante, un recordatorio de la normalidad. Pero incluso eso me hacía sentir mal. Podía ver las llamas parpadear, pero no se oía ningún crujido ni el chasquido de la madera. Miré a Masters y Herman, que estaban sentados junto a su tienda, revisando su equipo. Podía ver que estaban nerviosos. Estaban entrenados para esperar el peligro, pero esto era diferente. Era algo contra lo que no se podía luchar. Entonces miré a Hamilton, que estaba sentado a unos cuantos metros de distancia, tomando notas en su diario. Su rostro estaba tenso por la concentración, sus ojos iban y venían de una página a otra y del bosque que lo rodeaba. Había dicho antes que el silencio se estaba expandiendo, pero no había dado más detalles. Ahora, comencé a preguntarme si sabía más de lo que dejaba ver. El silencio me oprimía, como un peso físico en el pecho. Me costaba respirar, me costaba pensar. Podía sentir el pulso en la garganta, el latido constante de mi corazón sonando cada vez más fuerte en mi cabeza. Y luego, como la noche anterior, volvía a oír todos los sonidos dentro de mi cuerpo. Primero, mi respiración, inhalaciones lentas y profundas que se sentían anormalmente fuertes. Luego, los latidos de mi corazón, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. Podía escuchar la sangre corriendo por mis venas, el crujido de mis articulaciones, incluso un leve gorgoteo de mi estómago. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una máquina y todas sus funciones se amplificaran. Miré a Masters y Herman, y por la forma en que se movían, vi que también lo sentían. Los dedos de Herman tamborileaban suavemente contra su muslo, y sus ojos recorrían el campamento como si intentara encontrar algo, cualquier cosa, que hiciera ruido. Pero no había nada. Nada excepto nuestros cuerpos. Hamilton cerró su cuaderno y lo dejó a su lado. Este lugar está mal. Dijo en voz baja, como para sí mismo. ¿Podrías explicarme más? Pregunté, impaciente por sus explicaciones. Dudó un momento y luego suspiró. Nosotros. El sonido de nuestras voces, el ruido de nuestros cuerpos, nuestros pasos. Es como si nos estuvieran devorando, un sentido a la vez, un sonido a la vez. Esa noche me fue imposible dormir. El sonido de mi cuerpo ya no solo me inquietaba, sino que se estaba volviendo insoportable. En un momento dado, me quedé dormida, pero cuando me desperté, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me senté en mi tienda, con la cabeza palpitante y la boca seca. Miré mi reloj y vi que la pantalla estaba en blanco. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El sonido en mi cabeza no provenía de los latidos de mi corazón. Era algo externo, algo rítmico. Como si fueran voces. Abrí la puerta de la tienda y salí al claro. Hamilton, Masters y German ya estaban de pie, de pie en el borde del campamento, mirando fijamente a los árboles. Tenían el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Escuchas eso? Susurró Masters con voz temblorosa. Agucé el oído, tratando de captar el sonido que los había sacudido. Por un segundo, no hubo nada, solo el silencio opresivo que se había convertido en nuestro compañero constante. Pero luego, débilmente, lo escuché, un sonido suave, como susurros, que provenía de las profundidades del bosque. Pero no tenía sentido. No habíamos oído ningún ruido procedente de ningún otro lugar, natural o de otro tipo, desde que habíamos llegado. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera insectos. Pero ahora, en plena noche, algo susurraba allí afuera. ¿Qué diablos es eso? murmuró German. No tengo idea, dije, acercándome a ellos. Miré a Hamilton, esperando encontrar algún tipo de explicación racional, pero él estaba tan paralizado como el resto de nosotros, mirando fijamente a los árboles como un hombre que mira fijamente al abismo. No, no lo sé, balbuceó Hamilton, lo cual ya era inquietante. Se suponía que él era el experto, el científico. El hombre con las respuestas. Pero ahora parecía un niño asustado. Los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Eran lentos, deliberados, como si lo que los emitía fuera consciente de nuestra presencia y se tomara su tiempo, saboreando nuestro miedo. Masters levantó su rifle y apuntó hacia los árboles, pero yo sabía, en el fondo, que las balas no servirían de nada allí. Fuera lo que fuese lo que había allí, no era algo a lo que pudiéramos disparar. No era algo que sangrara. De repente, los susurros cesaron. El silencio volvió con más fuerza que andés. Me oprimía los tímpanos, sofocándome, casi como si quisiera aplastarnos. Tenemos que irnos, dije con voz temblorosa pero firme. Salgan de aquí ahora mismo. No fue necesario convencer a Masters y German. Tomaron su equipo sin decir palabra, con movimientos bruscos y frenéticos. Hamilton, sin embargo, dudó. Seguía mirando la línea de árboles, con el ceño fruncido. Esto es imposible, murmuró. Este silencio es aterrador. Hamilton, no tenemos tiempo para esto, le espeté, agarrándolo del brazo. Tenemos que irnos. De mala gana, me dejó que lo apartara, pero me di cuenta de que su mente estaba acelerada, tratando de comprender lo que estábamos experimentando. Y eso era lo que más me asustaba. Si el hombre más inteligente aquí no podía entender esto, ¿qué posibilidades teníamos el resto de nosotros? Desmontamos el campamento en un tiempo récord, cada uno de nosotros avanzaba con una sensación de urgencia que rayaba en el pánico. El silencio a nuestro alrededor parecía espesarse, volviéndose más opresivo a cada segundo. Era como caminar sobre melaza. Cada paso se sentía pesado, como si requiriera más esfuerzo del que debería. Apenas podía oír mis propios pensamientos. Mi monólogo interior, el zumbido constante de mi mente, se iba ahogando poco a poco, como si algo se metiera en mi cabeza y la silenciara. Empecé a tener problemas para formar pensamientos básicos. Miré a los demás y vi el mismo pánico en sus ojos. También ellos se estaban perdiendo. Hamilton escribía furiosamente en su cuaderno mientras nos movíamos, con la mano temblando mientras intentaba captar lo que estaba sucediendo. Pero incluso sus notas se habían vuelto erráticas, frases a medio formar, fragmentos de ideas, nada coherente. Era como si todos nos estuviéramos desmoronando. Cuando llegamos al siguiente claro, el silencio se había convertido en algo más que una simple ausencia de sonido. Era tangible, denso en el aire como la niebla, y con él llegaron de nuevo los susurros. Solo que esta vez no estaban tan lejos. Estaban cerca. Demasiado cerca. Escuchas eso, susurró German, su voz apenas era un suspiro. Asentí, sin poder hablar. Sentí un nudo en la garganta, como si el silencio mismo me estuviera ahogando. Los susurros se hicieron más fuertes, con un propósito, como si quienquiera que fuese, o lo que fuese, estuviese ahí afuera jugando con nosotros. Muévete, susurré, agarrando a Hamilton y tirando de él. Teníamos que seguir adelante. Los susurros cesaron nuevamente, pero esta vez, todo lo demás también. El aire se quedó quieto, y el peso del silencio cayó sobre nosotros con tal intensidad que sentí que se me dobraban las rodillas. Y entonces empezó el verdadero horror. Me estallaron los oídos. No era como la molesta y sorda sensación que se siente cuando se cambia de altitud. Era aguda y dolorosa, como si algo estuviera abriéndose paso hacia adentro. Me agarré la cabeza, haciendo una mueca de dolor, pero cuando miré a mi alrededor, los demás también lo estaban sintiendo. Masters estaba de rodillas, con el rostro desencajado por el dolor, las manos apretadas contra las orejas. Herman se balanceaba sobre sus pies, con los ojos muy abiertos por el terror. Hamilton temblaba, la sangre le goteaba de la nariz. Pero no era el dolor lo que me asustaba. Fue la constatación de que, por primera vez desde que habíamos entrado en el bosque, no podía oír nada. Ni siquiera mi propio cuerpo. No había latidos, ni respiración, ni gorgoteo en el estómago. Era como si me hubieran arrebatado todos los sonidos, incluso los internos. Abrí la boca para hablar, para gritar, para chillar, cualquier cosa que rompiera el silencio, pero no salía ningún sonido. Podía sentir mis cuerdas vocales tensas, sentir el aire saliendo de mis pulmones, pero no salía ningún sonido. Nada. Miré a los demás. Sus bocas se movían, pero no emitían ningún sonido. También gritaban, pero no eran más que caras horrorizadas y gritos sin palabras, todo ahogado por el silencio. Intentamos comunicarnos con los ojos, con gestos, pero era un caos. Herman señaló desesperadamente hacia los árboles y yo seguí su mirada, con el corazón acelerado. Algo se estaba moviendo. Esta vez no eran susurros, sino formas. Formas oscuras apenas visibles contra el fondo del bosque. Aparecían y desaparecían de la vista, como sombras atrapadas entre los árboles. Busqué mi arma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. A mi lado, Masters y Herman hicieron lo mismo, pero sabía que no importaría. Fuera lo que fuese lo que había allí, no podíamos dispararle. Retrocedimos, apuntando con las armas a las sombras que se acercaban. Masters disparó su rifle contra las sombras, pero fue inútil. Vi el destello de su arma, pero no emitió ningún sonido. No hizo nada para evitar que las sombras rodearan de repente al Dr. Hamilton, lo que hizo que cayera de rodillas. El cuaderno de Hamilton se le resbaló de las manos y cayó al suelo, las páginas se esparcieron. Tenía los ojos muy abiertos y la boca se le movía en un grito silencioso. Y luego se desplomó. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, mirando cómo el cuerpo de Hamilton se veía rodeado de sombras, engullido por el silencio. Era como si lo hubiera absorbido el vacío. Y yo sabía, en el fondo, que nos esperaba el mismo destino. Agarré a Masters por el hombro y señalé hacia los árboles. Él asintió, entendiendo lo que yo no podía decir. Teníamos que salir del bosque. Ahora, salimos corriendo, nuestros pasos en completo silencio mientras corríamos entre los árboles. Podía sentir mis pulmones ardiendo, mis piernas gritando por descanso, pero no podía oírlo. No podía escuchar nada. Detrás de mí, Herman se tambaleó y cayó al suelo. Me di la vuelta para intentar alcanzarlo, pero cuando lo hice, me di cuenta de que las sombras lo rodeaban y se acercaban. Sabía que no podía hacer nada. Observé impotente cómo Herman era absorbido por el silencio, igual que Hamilton. Masters y yo seguimos corriendo. No sabía dónde íbamos, ni siquiera si había una salida, pero teníamos que intentarlo. Teníamos que sobrevivir. Pero al final, el silencio siempre parecía más rápido. No sé cómo logré salir. Lo único que recuerdo es correr, sintiendo el peso aplastante del silencio en mi pecho, en mi mente, hasta que fue todo lo que conocí. Seguí corriendo, y corriendo, hasta que finalmente, de alguna manera, lo logré. Pero estaba solo. Masters se había ido. Herman se había ido. Hamilton se había ido. Me abrí paso a trompicones por el bosque hasta que, finalmente, atravesé lo que parecía una barrera invisible. El perímetro donde terminaba el silencio, fuera lo que fuese. De repente, el sonido volvió a aparecer, el viento, el susurro de las hojas, el sonido de los insectos, el lejano canto de un pájaro y el sonido de mi propia respiración agitada. La repentina oleada de sonido abrumó mis sentidos y casi me hizo doblarme en una oleada de dolor de cabeza y náuseas. Había logrado salir, pero sabía que el horror se encontraba justo detrás de mí. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, antes de detenerme y montar un campamento improvisado. Soporté el frío durante tres días más, mientras luchaba mentalmente con los recuerdos de lo que había ocurrido. Finalmente, llegué a un punto lo suficientemente alto como para hacer una señal a uno de los helicópteros de búsqueda que habían estado sobrevolando la zona después de que perdiéramos el tiempo de recogida de 48 horas. El sonido de las aspas del rotor era una dulce melodía de esperanza que me llevó a un lugar seguro, lejos de la pesadilla de ese lugar. Pero incluso ahora, mientras estoy aquí sentada, escribiendo esto, tengo problemas para escuchar mis propios pensamientos. Me aterra pensar que tal vez, solo tal vez, traje conmigo un pedazo de ese bosque. Me aterra pensar que, de alguna manera, se esté infiltrando, devorándome lentamente cada sonido, cada recuerdo. No sé qué es el silencio. No sé qué eran las sombras. No sé qué quiere. Lo único que sé es que está vivo. Y tiene hambre.